Hasta el 5 de abril, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales podrán participar de la convocatoria privada del Fondo Nacional del Turismo FONTUR, cuyo objetivo es elaborar el Plan de Desarrollo Turístico de Barranca Bermeja al 2027. Con esta iniciativa lo que se busca es diversificar la economía y elaborar el Plan de Desarrollo Turístico, instrumento a través del cual se conocerán los potenciales turísticos y las rutas que se pueden implementar para este objetivo. Entre otros aspectos, además caracterizará el mercado turístico, la planta turística de servicios básicos, proveedores locales, todo ello dirigido a no seguir dependiendo del petróleo como primera actividad económica. Los interesados pueden ingresar al portal www.fontur.com.co. Según la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, el presupuesto estimado para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico es de 188 millones de pesos aproximadamente con un plazo de ejecución de siete meses.